Hola y bienvenidos a un nuevo video del canal, soy yo Serrero y estamos aquí con Gravity Rush 2 En el video de hoy vamos a completar una de las misiones secundarias de este juegazo Y lo dicho, vamos a venir lo primero de todo al mapa, vamos a seleccionar misiones y vamos a buscar la misión paralela de pequeña damisela Una vez seleccionada, ¡vamos hacia allá! ¡Vamos! 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 Vamos a ver si lo primero de todo se puede hacer para coger esta gema grande ¡Ah eso! ¡Perfecto! Y ahora sí que sí, vamos de lleno al tema, o pequeña damisela ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Qué morgo que te da, hombre! Ahí va un traje cool. Vale, ya tenemos una. Esta de aquí parece que iba un traje chulo. Esta es preciosa. Aquí tenemos otra que es una preciosidad. Vamos con ello. Aquí tenemos otra que es una preciosidad. Vamos con ello. Creo que esas no cuelan. Quería darle el gato por libre pero va a ser que no. Mira, aquí hay otro. Vamos a ver. Sebi. Uju. Sebi. Sí. 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 Ahora vamos a probar con esta. Sí. 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 Pues parece que no, está todo el mundo ocupado ahora. Vale, aquí tenemos otra. Le hacemos la foto. Ya se nos falta una. Pues nada, nos falta todavía una foto. Vale. A ver, vamos a ponernos así, por ejemplo. Aquí puede. Y ya está. Vale, pues lo dicho, vamos a entregar la quest. Quest bastante sencilla, todo se ha dicho, pero oye, es lo que hay. ¡Hola! ¡Hasta la próxima! ¡Misión cumplida, oh pequeña damisela! Vale. Esto es la colección, ¿no? A ver... Colección. Ah, y esto es una especie de búsqueda para unos desafíos de fotografías. Tenemos retratos de hombres y de mujeres. Vale. Importante saber esto. Y bueno, lo he dicho, con esta pequeña misión despediríamos este minivídeo, que no es el único que os traiga hoy. Ya os digo que como esta quest era bastante cortita, he decidido hacer dos vídeos, ¿vale? Uno para que tengáis esta quest completa. Y bueno, ya sabéis, vosotros en comentarios podéis decidir qué atuendo llevamos en el próximo vídeo. De manera sencilla, uno de los que más me estabais pidiendo es el de Nier. Os ha gustado mucho todo, la verdad que está muy chulo, así que lo he dicho. Cualquier atuendo que queráis ver en alguno de los vídeos del canal, simplemente lo decís y me lo pondré para ese vídeo. ¿Qué puedo deciros? Con esto yo diría que termina el siguiente vídeo de hoy, así que simplemente como apunte deciros que hay un montón, por lo visto, de gente a la que hacer fotografías y demás para los desafíos, eso siempre está guay. Y bueno, la verdad que ahora mismo, ya os lo he dicho, en un ratito, volvemos, y en este caso lo que vamos a hacer será un poco otra de las secundarias que tenemos, ¿vale? Voy a aprovechar para coger unas poquitas gemas, ¿vale? Aquí un fire. A ver, vamos, por ejemplo, aquí. Aquí estamos. Que todos los días sabéis que nos sirve para mejorar, en este caso, al personaje, y eso es de lo más importante que hay en el vídeo. Como esta zona no había estado, pues vamos a aprovechar y vamos a coger unas pocas, a ver. La verdad que el tema de la gravedad es súper importante, como podéis ver. Vamos aquí. Y bueno, otra de las cosas que sí que me habéis ya preguntado en alguno de los anteriores vídeos, ¿vale? Ha sido el tema de... ¿Cómo se dice? No me sale el nombre. De los potenciadores y tal. Pues mira, por ejemplo, ahora que tengo algunas gemas, vamos a aprovechar... A ver, vamos a caer un poquito aquí. A ver, vamos a coger estas. Y voy a venir a esta grande, que es la que me interesa. Las grandes, ya sabéis que cada una de las grandes estas son 100, ¿eh? Y eso se nota un montón. Son las que quizás más nos interesen a largo plazo. De hecho, vamos a dejarnos caer. Y aquí mismo, por ejemplo, voy a ir dejándolo. Pero para ello os voy a enseñar el tema del menú de potenciación, ¿vale? Así que vamos a venir aquí. Y en potenciador, pues por ejemplo, vamos a comprar alguno de los estilos. En este caso, voy a venir a comprar deslizamiento de gravedad, que creo que es de los más baratos y es fácil de comprar, solo son 800 al final, la última. Entonces, vamos a aumentar la potencia. Como veis, nos subimos bastante, ¿vale? Ahí está, 20%. Ahora, escapada de deslizamiento. Ahí estamos. Esto nos subirá bastante. Un 40. Y ahora vamos a comprar el deslizamiento de baja energía, por ejemplo. Ahí está. Perfecto. Y con esto tendremos un 60% de deslizamiento de gravedad. Supongo que habrán cosas que más adelante, pues podremos, lo dicho, conseguir y demás para mejorar todavía más este poder que ahora, por si está un poco bloqueado. Lo dicho, con los 1500, lo que voy a hacer es, por ejemplo, vamos a encadenar las patadas de gravedad. Ahí está. Y, a ver, mejora de la patada de gravedad. Vamos a venir aquí a este estilo. Y la mayor duración, ¿vale?, de la garra espiritual, que también me parece muy importante. Lo dicho, con estas mejoras ya tenemos algo mejorado acá. Y ahora sí que sí, nos despedimos hasta el próximo vídeo con una nueva misión secundaria, la última que vamos a hacer antes de continuar con la historia principal. Y lo dicho, soy yo, Serrero. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, consultad cualquier duda en comentarios, pasadlo en grande, disfrutad de la vida y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.